¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Fortnite, como veis estamos en la semana número 10, última semana de este pase de batalla número 4, la verdad es que tengo muchísimas ganas de que termine este pase de batalla y ver el siguiente porque las imágenes que se han filtrado la verdad es que son una pasada y vamos a ver que es lo que tenemos de misiones esta semana. Registra cofres en chiringuito chatarra, bueno la verdad es que es bastante facilita, inflige daño a estructuras de los enemigos, esta también bastante facilita, sobre todo si vais en 50-50 a hacer eso de daño, la verdad es que en una partida te lo sacas. Registra un cofre, una caja de munición y una entrega de suministros en una misma partida, bueno esta la verdad es que está bastante bien, simplemente lo único complicado es la caja de suministros, tener la suerte de pillarlo, pero bueno seguro que no es muy complicado. Atraviesa en paracaídas los círculos flotantes, ojo, esta si no recuerdo mal fue de las últimas misiones de la semana 10, exactamente igual, pero del pase de batalla 3, de acuerdo, así que seguramente vais a tener el vídeo abajo en la descripción, es simplemente ir pasando por los círculos y es una casualidad que hayan puesto la misma misión, la misma semana, pero en diferente pase de batalla, bueno ahí lo dejo, yo creo que es así, luego lo verificaré. Busca entre títulos de películas, ahí tendríamos lo que me imagino que será el tesoro, busca entre títulos de películas, bueno vamos a ver donde está, elimina 10 enemigos, bastante facilita y elimina enemigos en la tifundio letal. Así que nada chicos, vamos a ir en busca de lo que yo creo que puede tener más dificultad que sería este tesoro, la de busca entre títulos de películas, exactamente no sé muy bien a lo que se refiere, pero bueno, vamos a verlo enseguida, así que chicos, hago un pequeño corte, busco el tesoro y en cuanto lo tenga, os veo de nuevo. Venga, let's go. Y ya estaríamos en partida, estamos aquí con nuestros amigos de squad, vamos a ir a la zona y estamos en partida de 50 contra 50 para no tener ningún tipo de problema y que nadie nos venga a trollear, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a la zona superior, justo al lado de Chiringuito Chitarra y en teoría por esa zona de ahí tendríamos lo que sería el tesoro de esta semana, ¿de acuerdo? Vamos a aprovechar también a ver si puedo pillar algún aro, pero la verdad es que voy bastante alejado, he estado ahí más centrado en la zona del tesoro que en pillar o de los círculos, pero como veis el tema de los círculos es exactamente igual que las misiones de la semana 10 del pase de batalla número 3, ¿de acuerdo? Así que simplemente es ir pasando por los aros mientras hacéis vuestras partidas. Y nosotros vamos a ir, si no recuerdo mal, ahí está, tendríamos la zona marcadita y estaría por ahí, en teoría siempre tendría que haber un círculo sin césped, esa es la marca que siempre nos deja el juego, ¿veis? Aquí abajo un pequeño círculo sin césped, sin hierba y en teoría por aquí debería de estar, ahí está, el tesoro de esta semana. Perfecto chicos, GG, nuestros compañeros también nos escriben un GG, muchas gracias chicos por acompañarme. Vamos a continuar la partida, como veis la ubicación en el mapa un poquito más exacta para que no tengáis ningún problema y poquito más, la verdad es que es una ubicación bastante sencilla. Yo hago un pequeño corte, termino la partida y en cuanto lo tenga todo, os veo en el lobby. Hasta ahora. Y como veis ya estaría terminada la de buscar el tesoro, la verdad es que la de los círculos es simplemente ir haciendo, creo que solo se pueden pillar 3 por partida, te pillas uno rojo, uno azul y el de abajo. No da tiempo a pillar muchos más, la verdad, o al menos eso creo, yo no puedo hacerlo y el resto son bastante facilitas, simplemente pues caer en chiringuito chatarra, pillar 7 cofres y eliminar enemigos en latifundia. Así que esta semana la verdad es que no tiene ninguna, ninguna dificultad, espero que os haya servido, la verdad es que también espero que tengáis tantas ganas como yo de que empiece el nuevo pase de batalla. Vamos a tener egipcios, vamos a tener dinosaurios, vamos a tener un montón de cosas y es real todo lo que han dicho, lo que se ha comentado y lo que se rumorea y demás. Puede ser muy divertido esa división de mapa en diferentes zonas y demás, así que chicos, vamos a esperar con ansia ese pase de batalla número 5 que va a empezar la semana que viene. Aquí estaremos en el canal y poquito más, espero que os haya gustado, que os haya servido y si es así ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. ¡Adiós!